...de sequía. A partir del año pasado, a finales, tenemos un monitor que nos lleva a los cinco niveles de sequía que pueden tener las municipalidades. Y en el caso de llegar al nivel cuatro, se puede decretar una circunstancia de sequía que permite, entre las acciones novedosas, el poder restringir el uso del agua en algunos usos, a través del trabajo conjunto con los gobiernos de los estados y de los municipios. Sí vale la pena señalar que esta comisión intersecretarial es un reflejo de la coordinación federal con las autoridades locales en poder alinear todos los programas que puedan atenuar uno de los fenómenos extremos, que es el tema de sequía o el tema de inundaciones. Y también se aprobarán algunos acuerdos importantes que facilitarán los tres momentos de sequía, que es previo, durante y después. El previo es que se pueda determinar con... tenemos muy poco tiempo para determinar un fenómeno de sequía, el durante que podamos usar una cantidad de agua inferior a la que venimos usando para poder paliar, y en el caso de no ser suficiente el agua que se pueda guardar, pues alinear todos los programas federales para restituir circunstancias que permitan seguir desarrollando las regiones del país. ¿Cuánto tiempo se podría determinar esto? Bueno, según la gente que nos ayuda en el Comité Técnico, yo estará el que inventó el monitor de sequía para Norteamérica, con nosotros, acompañándonos en la comisión intersecretarial, el nivel máximo de tiempo que tenemos para predisponer una sequía, de pasar de nivel 1 a nivel 2, a nivel 3 y luego a nivel 4, estamos hablando de 15 días. Director, por parte de Conagua, ¿qué es más fácil, cambiar el tratado internacional con Estados Unidos, o que Chihuahua reciba un beneficio extra, incentivos económicos, por este pago? Bueno, somos muy respetuosos de los tratados internacionales, como ustedes saben, los tratados son nivel constitucional para nosotros, y es un tratado de 1944, que vale la pena que hacer un poco de memoria, que por un lado tenemos que entregar aguas por el río Bravo, casi 485 millones de metros cúbicos en quinquenios, en un promedio de 485 millones de metros cúbicos, y por el otro lado, por el río Colorado, México recibe 1.860.000 millones de metros cúbicos al año. Es un tratado integral, que en los últimos tiempos ha tenido algunas actas que han sido analizadas para poder beneficiar integralmente el tema de la cuenca. Lo que queremos hacer nosotros como gobierno de la república es que la parte internacional tenga los elementos técnicos para tomar las decisiones que correspondan. Por lo pronto el tratado es vigente, México cumple el tratado internacional, y lo que haremos aquí en el estado de Chihuahua es analizar condiciones que le permitan mejorar su distribución interna, su uso, y por eso es muy importante el tema del libre alumbramiento que se suspendió, porque es fuente primordial de la sobreexplotación de los acuíferos aquí, y la falta de oportunidad de poder reorientar ese excedente de agua a las localidades. En las próximas semanas estaremos iniciando un trabajo con el gobierno para analizar cada uno de los acuíferos de aquí. Y en los acuíferos determinaremos si pasan a estar en veda o a zonas con posibilidad de extracción. Y con esos elementos, y una vez que la dirección local, con todo el apoyo del gobierno del estado y de la CONAGUA a nivel central, inicie los operativos, porque hemos estado esperando para hacerlo, y ya lo vamos a iniciar, y ponga en el ejercicio la autoridad del agua, vamos a tener la oportunidad de recuperar un gran caudal de agua que permitirá al estado y a su gobernador poder diseñar algunas obras importantes en el alivio integral de esta región. ¿Qué otras irregularidades detectó, señor? Bueno, las irregularidades son muy claras. Está extrayéndose agua sin permiso de la autoridad federal, y eso no lo vamos a permitir. Tenemos poco personal, nos vamos a tardar, pero vamos a ir a todos los rincones. Esa es la instrucción que tiene el director local. Segundo, fortalecer a la dirección local con un grupo especial que le mandaremos de oficinas centrales para que saque un tema de rezago importante que había en las autorizaciones de trámites con los particulares. Y más que encontrar irregularidades, encontramos nichos de oportunidad. Y el nicho de oportunidad es poder reorientar el tema de los distritos y las unidades de riego, que también lo haremos aquí con las autoridades locales, y el poder seguir construyendo infraestructura, y que los programas federalizados estén enfocados a un trabajo que nazca desde el Estado y que no sea un capricho de la parte central. Por eso, el presupuesto de este año será apegado a que, y está casi terminado, el poder ejercer las necesidades de Chihuahua que detecta su autoridad estatal, y además con un principio de entregar recursos para que se fomente la participación de empresas de Chihuahua y reactivar la empresa para efecto de que podamos hacer un círculo virtuoso en esta nueva relación de coordinación integral. ¿En este caso de corrupción al interior aquí de la Conagua estatal? Bueno, eso está analizándolo el director local. Le he dicho que en el caso de que así fuera, que se turne a la Contraloría. Y más de, y lo vuelvo a repetir, más de hacer un análisis, si encontramos o no, venimos a darle un giro y que la Conagua se convierta en la autoridad del agua, y se va a convertir. Nos vamos a tardar, y aquí Chihuahua va a ser un gran ejemplo que se puede transformar la autoridad del agua. ¿Y hace toda la CFE trabajar con ustedes para detectar los pozos irregulares? Como ustedes saben, le hemos en reuniones anteriores con la CFE, hoy se discutirá también en el seno de la Comisión Intersecretarial, el poder validar los títulos que le presentan a la CFE que sean verdaderos para efecto de que proceda a la conexión de todos estos pozos de agua. Como ustedes saben, si se acerca un usuario con un pozo, pues no existe una posibilidad que la propia autoridad prestadora del servicio determine. Estamos pidiendo que las direcciones locales emitan un dictamen de que el título es bueno para efecto de garantizar que no se conecte ningún pozo que no cumpla con la normatividad de la autoridad del agua. ¿Chihuahua es el peor estado por la sequía a nivel nacional? No. ¿Chihuahua es parte? En este momento estamos viviendo condiciones de sequía en aproximadamente el 40% del territorio nacional. La sequía tiene diferentes niveles y Chihuahua tiene zonas importantes, pero principalmente en nuestro tema, los municipios con más alto nivel de sequía están en la frontera de Tamaulipas con el estado de Texas. Director, señor, un documento por parte del gobernador con ciertos proyectos. ¿Cuál es el compromiso integral? Me llevo un proyecto ahorita a la mano de una presa que someteremos al área técnica para efecto, en el caso de que existan las condiciones, aprobárselo. Y hago el compromiso de analizarlo a fondo y de que si cumple, regresárselo en un tiempo muy rápido para que le empiece muy pronto. Y estamos seguros que si le hacemos también consideraciones técnicas de modificar algo, trabajan muy rápido en este estado, nos entendemos bien. ¿Qué presión está en el sur? Allá en el sur. ¿Ya se dieron? Gracias. ¿En Vallesa? El apueducto Independencia de Sonora. ¿Perdón? El apueducto Independencia de Sonora. ¿Ya se otorgaron permisos? No, se hizo la solicitud del gobierno del estado y se solicitó a la Comisión de Operación de Obras Técnicas que se haga la inspección del caudal que se puede o se podrá autorizar y además encontrar también los otros dos permisos que eran los cruces, los cruces del acueducto y la ocupación de zona federal.